De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Nos costó buscar el bien? A algunos sí, a unos no, a unos más o menos Eso, hay que buscar el bien ¿Ya? Y cuando nos encontramos con esos dobleces, esas cosas por ahí Tratar de ayudar a esa persona para que salga de ahí Y si está muy metido, hermanito Cambiemos de camino Yo le decía a mis alumnos unas cuantas veces Cuando decía, yo quiero salir hermana Pero resulta que vuelvo a caer Entonces hicimos una vez un trabajo Hagan en una hojita ¿Cuándo te retaron la última vez? ¿Cuándo faltaste? ¿Cuándo te castigaron? Todo lo que te pasó en tu casa es negativo Y pone al ladito con quién andabas Y te vas a dar cuenta Que siempre que andabas y te pasó algo Que hiciste la tarea, que hiciste la cimarra Que le contestaste Que eso de decirte a los papás Era porque andabas con ellos O esas personas te influían Y tienes que darte cuenta que esas personas no son las mejores Porque están llevando por un mal camino Y piensan, a lo mejor algunos amigos Decían, no, no vayan, no, no le hagas caso Pero tú no la hacías caso porque era mejor, lógicamente, que esto otro Entonces, tenemos que de repente en nuestra vida Nada más que Dios va a hacer un parar Y ver, ya, que me está llevando siempre a alejarme de Dios Y hacer, bueno, si esto siempre me aleja de Dios Tengo que gustarlo, aunque me guste Aunque sea lo mejor que yo creo en ese minuto Pero si mi conciencia me dice Ojo, ojo, eso no es lo mejor Tú tienes que pensar que no es lo mejor Y sigamos En Romanos 15, 5 El Espíritu Santo nos ayuda a discernir esta palabra Porque cada vez que vemos palabra de Dios Espíritu Santo, ilumíname Dame esa luz que necesito Para que esta palabra pueda servir de mí Dios por su parte De quien procede La perseverancia y el consuelo Les conceda vivir en armonía A ejemplo de Cristo Jesús Palabra de Dios Ahí Pablo nos va dando Nos va ayudando ¿De quien procede la perseverancia y el consuelo? Perseo Perseo De él procede Él nos ayuda a perseverar Él nos consuela Nos dejó a su mamita para consolarnos ¿Ah? Y nos dice Nos concede el vivir en armonía A ejemplo de Cristo Jesús Jesús siempre estuvo pendiente De unir Siempre estuvo pendiente De llevar el amor De llevar la paz Entonces Cuando nos cueste perseverar en la oración Cuando nos cueste Estar ahí en este camino Señor ayúdame Yo sin ti no soy nada Así que digámosle al Señor Señor ayúdame a perseverar en tu camino En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de Dios Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo Para bendecir su nombre y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi amor que Él ha hecho conmigo